Un saludo cordial amigos, les traemos las últimas noticias. Luis Arce increpa duramente a Fernando Camacho por los hechos suscitados en la plaza 24 de septiembre en Santa Cruz, donde se produjo un grave agravio contra la huipala y contra indígenas. Hace unas horas, el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora se hizo presente en la provincia de Omasuyos, del Departamento de la Paz, en el Estadium de Achacachi. En circunstancias en las que tomó la palabra, hizo referencia a las acciones nefastas suscitadas en Santa Cruz. Señaló que la huipala se respeta y no se puede votar con una paradita de gallo viejo. Manifestó también que hay quienes decían conocer la huipala, y ahora la desconocen. Escuchemos sus declaraciones. Y es cierto también, coincidimos ahí con nuestro hermano ejecutivo. Hay preocupación sobre algunas personas, porque son algunos, felizmente, algunos en Santa Cruz, que no acaban de entender, porque primero dicen, entiendo qué es la huipala, ahora ya no entienden. Porque primero dicen, entiendo qué es la huipala, ahora ya no entienden. ¿No? Nosotros lo entendemos, y lo hemos entendido desde muchísimos años atrás. Y hermanas y hermanos, la huipala se respeta, hermano. Porque es el lenguaje, es la historia, es el resumen de toda la lucha de nuestros pueblos indígenas, originarios de nuestro país, y no se va a borrar con el capricho de uno o un grupo de personas. Esa lucha, esa batalla de años, hermanos, no se bosa con una intención, con una paradita de gallo viejo, hermanos. No se bosa con eso, con una paradita de gallo viejo, hermanos. No se bosa con eso. Nosotros estamos ahí viendo, con mucha preocupación, ese regreso de algunos sectores racistas, de algunos sectores que nunca han entendido que la Bolivia son los nueve departamentos, que no es una cuadra, que no son los amigos. El país son nueve departamentos, que tienen su cultura, que tienen su historia, que hay que saberlo entender, para poder hablar de eso. Primero hay que entender. Y lástima que han pasado tantos años, y no entienden, hermano, no entienden. Pero lo cierto es, hermanas, hermanos, que Santa Cruz no es la hacienda de nadie. Santa Cruz es de todos los bolivianos y bolivianas, hermanos. Y por eso, el ejemplo de nuestra lucha, que siempre la recordaba nuestros ponchos rojos, que han liderizado, y hoy, vuelven a liderizar, lanzando ese voto resolutivo, acá, haciendo, respetando a Chahuipala, y pidiendo justicia, hermanos, porque esto no puede volver a repetirse hacia adelante. Tenemos que avanzar, tenemos que salir de esa lógica racista, discriminadora, que existió en la colonia, que existió en el pasado, y que eso no puede formar parte de nuestra historia actual, donde queremos avanzar, donde queremos paz y tranquilidad, los bolivianos, para producir lo que ustedes nos han pedido. Queremos producir más, queremos generar más ingresos. En eso tenemos que trabajar, hermanos. ¡Alea a nuestra huipala! ¡Alea a Provincio Masullo! ¡Alea a nuestros ponchos rojos! ¡Alea a los! ¡Alea a Santa Cruz! ¡Alea a los! ¡Alea a los! ¡Alea a los! En las declaraciones de Luis Arce, con respecto a que había quienes se decían conocer la huipala y ahora la desconocen, fue una alusión directa a Fernando Camacho, quien en los días del golpe levantó públicamente la huipala y la reconoció, como un símbolo que representa a los pueblos originarios. En el siguiente vídeo difundido en las redes sociales, se puede evidenciar que Camacho reconoció públicamente a la huipala, que ahora, según le conviene a sus intereses, pretende usar para un clima de confrontación entre los bolivianos. Como están queridos, perdón si el mensaje es muy fuerte, pero yo muy molesto con la actitud vergonzosa de este tipo hipócrita, Luis Fernando Camacho, y que ahora este muchachito se amputó porque David Choquehuanca levantó la bandera a la huipala y dijo que era una ofensa, y que por eso no le dio los micrófonos, ocasionando que personas agarren a chicotazo en plena plaza a personas del interior del país. Pero ahora sí que te pasaste, Camacho, de falso, hipócrita sinvergüenza, pero si vos mismo levantaste la huipala en el cabildo del 2019, o ya te olvidaste y lo dijiste con tu propia boca que eras un ignorante y que creías que siempre la huipala era del mar, y que en realidad lo aceptaste que son de los pueblos indígenas y que se respete siempre la huipala. A ver, escuchemos mejor para que no digan que soy un mentiroso. Pero también voy a asumir que tenía un papel de ignorancia cuando yo creía que la huipala era del MAS y representaba a los indígenas. Y es esta. Esta bandera que bajaron, porque muchos piensan que es la bandera del MAS, no es la bandera del MAS, representa a los indígenas. ¿Viste lo que dijiste en 2019 mintiendo a los bolivianos con tu falso discurso? ¿O no te acordás en otro de tus videos hipócritas cuando dijiste que la huipala hay que respetarla y que además está en la constitución política del Estado como símbolo patrio? Tenemos que aprender a respetar que esta bandera representa a los indígenas. No solamente porque lo representa, sino porque se encuentra estipulado en nuestra constitución política del Estado. Debemos respetarlo. ¿Vieron que este hombre parece que está enfermo de la cabeza? Es como si sufriera de inmadurez mental. ¡Es un niño! Veamos otros videos cuando juraba que Bolivia es una sola y que no debería haber división. Tiene la palabra. Muchas gracias a los amigos de la prensa. Bueno, como debe ser, creo que el día de hoy es un mensaje claro que aquí ya no debe existir. Ni cambas, ni collas, ni chapacos. Todos somos bolivianos. Aquí no hay discriminación, no hay racismo. Nunca existió. Fue un discurso sembrado para dividirnos. Para usted, ¿ya no hay la media luna o sigue va a existir media luna? Hay luna entera. Yo pensaba que realmente usted era racista. Pensaba, en todo el mundo, mis hermanos piensan que eres el divisionista. Entonces no existe eso. Si algún momento, Santa Cruz se levanta nuevamente con racismo, este chico te vas a probar. ¿Me estás escuchando? Este es muy grave, querido. Lo que está haciendo este tipo, aquí no se trata de ser de derecha a izquierda, o ser blanco o negro. Esto es muy serio. Y en cuanto a vos, Camacho, en vez de estar dividiendo a los bolivianos con tus discursos de confrontación, ponete a trabajar, carajo. Que hasta ahora no se te ha visto ni un medio puente de madera que hayas hecho, ni una obra en tu gestión. Todo es bla, 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 pura hipocresía. Ponete a trabajar, muchacho. Ya basta. Bueno, querido, van a disculpar por el enojo, pero lo tenía que decir. El presidente Luis Arce, también hizo referencia a que Santa Cruz no era hacienda de nadie. En ese contexto hace unas horas, la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, hizo referencia a este tema. Escuchemos sus declaraciones. Ella nuevamente revela ese rostro de intolerancia, ese rostro de racismo, ese rostro de golpismo. Cuando al más puro estilo de un rey colonial decide de manera unilateral no dar la palabra al indio. Realmente como un niño malcriado, mimado por su padre, seguramente agarró la pelota y decidió salirse con la pelota para no seguir en el espacio de la democracia, para no escuchar las palabras de nuestro presidente. Nuevamente esto se constituye en otra forma de golpe de Estado. Se constituye en otra forma de ruptura constitucional, porque no ha respetado a nuestras autoridades democráticamente electas. En ese marco, de los hechos suscitados en Santa Cruz, el dirigente del CONAMAT, que fue azotado en la plaza 24 de septiembre, hace unas horas informó que ya presentó la querella penal correspondiente contra Rómulo Calvo y contra quienes provocaron actos de racismo y discriminación contra su persona. Escuchemos sus palabras. Acabo de hacer mi denuncia acá en la PELCC por los delitos de racismo y discriminación contra Rómulo Calvo y lesiones contra Adalit Farel y otros. Iber Valenzuela, dirigente de CONAMAT, ya se apersonó ante la policía para presentar la denuncia por los actos sucedidos en la plaza principal el 24 de septiembre. La denuncia está contra el presidente del Comité Cívico. En el momento que entregamos la Renda Floral en la plaza principal, nos ha gritado con palabras de asistir y discriminatoria, diciendo que esto no es carnavales, viéndonos que estábamos nosotros con nuestra vestimenta. También se presentó la denuncia contra quien lo agredió físicamente. Él me ha agredido físicamente con Chicote en la plaza principal, tal como se evidencia en los videos de los medios televisivos. Valenzuela pide justicia y que le den garantías. Que ellos mereñen garantías. Suscríbete a mi canal para recibir más videos. ¡Gracias!